Para mi querido pueblo, Arani, familia Villabuel ¡Sagitario! ¡Abre ese zapato! Música Hay mujeres en la vida que no sirven para nada Hay mujeres en la vida que no sirven para nada Pero mi linda Araneña es una mujerosa Pero mi linda Araneña es una mujerosa Hay mujeres en la vida que no sirven para nada Hay mujeres en la vida que no sirven para nada Pero mi linda Araneña es una mujerosa Pero mi linda Araneña es una mujerosa Música ¡Sagitario! ¡Sagitario! ¡Fuerza! 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 Flor de tan y tan y no hay pan carbanquí Y van pizcazara y guagua ni gicani Después del gusto de paso pensioné Flor de tan y tan y no hay pan carbanquí Y van pizcazara y guagua ni gicani Después del gusto de paso pensioné ¡Fuerza! ¡Fuerza! Esa alegría le va Ay, patito, patito, patito de la laguna Tú no más tienes la culpa para mi perdición Ay, patito, patito, patito de la laguna Tú no más tienes la culpa para mi perdición Dima pachos ni guaranqui, cuna cuykinispa Cuna taquina huajas, saca el agua y gipa Dima pachos ni guaranqui, cuna cuykinispa Cuna taquina huajas, saca el agua y gipa No puedo olvidar, linda Cholita Tus besos y tus caricias negritas No puedo olvidar, linda Cholita Tus besos y tus caricias negritas Ay, 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 ya no pere la puerta ¡Muerte, muerte, coco! ¡Muerte, muerte, coco! Se despide hasta un nuevo encuentro Y no se olvide de sus amigos Coco, Hermógenes, Gualberto, Hilarion Quienes habla, Johnny Sagitario